Es que correr ahí y decir ver en medio, ¿eh? Vaya más, pues... No. El fruto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. En esta situación, hoy nada es holazón. Supongo un lamento, lamento boliviano que un día empezó. Otro va a terminar, ya nadie hace daño. Wow, 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 yeah, yeah. Yo ya estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a abrazar. Mamita, por favor no me exprimas. Cambiamos de categoría 40-50 y el dorsal.